El lujo las apasiona, les acelera el corazón y a la hora de gastar, bueno, de invertir en grandes marcas para vestirse, ellas no tienen recato alguno. Estas son a nuestro juicio las cinco famosas que más invierten en su clóset para no pasar desapercibidas a la hora de salir a la calle. En el quinto lugar, aunque no lo crean, una mujer que a pesar de lo recatada se desinhibe cuando llega a las tiendas de sus diseñadores favoritos. La presentadora Jessica de la Peña aparece en el quinto lugar, pues todos sus blazers y sus abrigos tienen el sello de algún diseñador famoso. Su favorita es Renata Lozano, cuyos blazers no bajan de medio millón de pesos, hagan cuentas. En el cuarto lugar, una actriz a la que no le da pena decir su colección de zapatos acaba de ajustar 300 pares. Sí, 300 pares de zapatos tiene Eileen Roca guardados en su casa. Ay, lina, pero claro que sí, ¿no ves que yo tengo que comprar? Entre los que se destacan varios de la marca Gucci, cuyo tacón generalmente es de 15 centímetros. Pero eso no es todo, porque la costeña les ha confesado a sus amigos más cercanos que su adicción por los vestidos lujosos, la ha llevado a gastarse hasta 7 millones de pesos en una sola compra. Pobre novio, pobre. Pero si lo de Eileen Roca los sorprendió, déjenle espacio a Alejandra Azcárate. La actriz y presentadora no solo es famosa por sus mordaces comentarios, sino también por sus gustos a la hora de vestir. Por eso en su agenda siempre, siempre hay dos o tres viajecitos fuera del país para proveerse. En su clóset aparecen vestidos de Carolina Herrera, Ralph Lauren y zapatos de marcas como Gucci y Jimmy Choo, cuyo costo por par generalmente no baja de mil dólares. El segundo lugar en esta lista de lujos y buen gusto solo llega una mujer de la casa, porque para Seattle Char, su palabra favorita es gastar. Supimos de muy buena fuente que la presentadora es fanática de salir de compras, sobre todo cuando al frente tiene tiendas como Armani, Cartier y Louis Vuitton. Y es que la pasión de esta mujer por el lujo se evidenció cuando participó en el concurso nacional de belleza, pues se apareció en plena coronación con un vestido que, literalmente, llevaba una joyería completa en el cuello. Yo me despido desde Cartagena, que tengan una feliz noche. Y este listado de lujo y sofisticación lo cierra esta mujer, Valerie Domínguez, la bella ex-reina y actriz no escatima en gastos a la hora de satisfacer un antojo. Quienes la conocen aseguran que si hay algo que la pone feliz es estrenar, sobre todo después de un fin de semana de compras en Nueva York, cuando puede gastarse 3, 4 o hasta 5 millones de pesos en ropita. Por su closet pasan incluso sus mejores amigas, quienes encuentran una completa mina de oro cuando necesitan descrestar. Para ella, para Valerie, nuestro primer lugar. Gracias, Andrés. Gracias por todos esos piropos. Gracias. 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 Gracias.